Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te serviré, por siempre te adoraré. Por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Miren, la palabra santidad ya lo hemos hablado tantas veces y lo seguiremos hablando porque nada más y nada menos que la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que siempre profundizar y conocer todas las aristas de la santidad de Dios y entender cómo ser santo, qué es ser santo de una manera bíblica. Ahora la santidad, ya ustedes saben, es un estilo de vida que denota el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. La santidad, ¿qué dice la Biblia es la santidad? Voy a ir un poco rápido con algunos versículos. La santidad, según la Biblia, es la característica principal del pueblo de Dios, de Dios y de su carácter. Por ejemplo, en Levítico 19.2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, esta fue la orden básica de Dios, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces podemos ver que la esencia de Dios es la santidad. Cuando los ángeles, ahí vamos a ver, a lo mejor tocamos a lo mejor, no porque ya el tiempo se me fue. En Isaías capítulo 6, el profeta vio el cántico base de la alabanza a Dios. Era, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, santo, santo. Había ángeles creados por Dios exclusivamente, con voces potentes, con una santidad y una capacidad especial, de solamente poder estar en su presencia y cantarle por toda la eternidad, santo, santo, santo. La adoración básica de Jehová es esa justamente, Isaías 6, 3. Y el uno y el otro ángel daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Básicamente fuimos creados nosotros para adorar a Dios y para agradarle a Dios. Esa es la teología, encontró en toda la Biblia, estudiando eruditos, hombres santos y comprometidos con Dios. Dios estudia en la Biblia y a la conclusión que llega es que el fin del hombre es este, adorar a Dios y gozarse en Él. Este es, este es el fin de todo, según la teología. Dios creó al hombre para adorarle a Dios y gozarse en Él. Entonces, dijo Moisés Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se acercan, dice, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aquí dice el Señor que fuimos creados para adorar y un adorador debe de ser santo como condición ideal para adorar a Dios. Y también para tener la capacidad de discernir entre los santos y los profanos. Hoy en día, miren, no hay más verdades fundamentales. La moral es totalmente relativa, los valores son relativos. Ella está escuchando un programa de radio AM donde una persona fue invitada por una periodista y le dice, ¿qué estás proponiendo? Y dijo, yo propongo valores, yo propongo una moral clara. Yo propongo, y dijo, espera un ratito, dijo la periodista. Mira, ese tema de proponer valores y moral medio es problemático. ¿Y por qué? Le dice, y porque para vos que es moral, le pregunta. Y lo moral, no, no, porque para mí puede ser otra cosa. Y para vos otra cosa. Y los valores, ¿qué es tu valor? ¿Y cuál es mío? ¿Por qué me tienen que imponer tu valor y yo? Y empezó a tener un debate filosófico en cuál es la moral y cuál es la verdad, más o menos, ¿verdad? Entonces, para nosotros los cristianos es muy sencillo, muy sencillo. Es lo que la Biblia dice. Fíjate lo que dice acá, por ejemplo, en Levítico 10.10. Dice, y para poder discernir, dice, entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Dios nos da esa capacidad de discernir y entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Los sacerdotes tenían que tener en sus vestiduras, en su cabeza una mitra. Que es así, un sombrerito redondo blanco. Ustedes suelen ver que los judíos también usan. Los sacerdotes tenían una mitra y en su inscripción decía, santidad a Jehová. Éxodo 28.36. Ahora, ¿qué espera fundamentalmente Dios de su pueblo? Que se ama un pueblo santo. Dice Éxodo 19.6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Miren que de repente cuesta esta palabra, santo, santa, santo. Me digo que choca porque nuestro concepto de santidad es una persona que sufrió muchísimo, murió de una manera difícil. Después de 100 años, otro grupo de personas evaluaron su vida, lo beatificaron, después lo santificaron, después lo pusieron en un altar. Y por lo general están tallados sus rostros con un rostro de dolor, de aflicción, con los pies, las manos golpeadas, con harapos vestidos. Y creemos de repente que el concepto de santidad es eso. Una vida difícil, dura, una vida paupérrima humanamente, una vida así dura. No, no, no. Espérenme un ratito. Vamos a mirar qué dice la Biblia de la santidad. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Pero para eso tengo que llevarlo en su contexto. En 1 Tessalonicenses 4.3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiero esa palabra incrustar en sus corazones. El contexto de ese verso habla de cómo conviene conducir y agradar a Dios, dice el versículo 1. Y empieza a detallar, no lo vamos a hacer ahora, pero ustedes lo van a poder estudiar en 1 Tessalonicenses 4.1. Habla de cómo conviene conducir y agradar a Dios. Y en el 3 dice que la voluntad de Dios es tu santificación. Mucha gente dice, quiero la voluntad de Dios sobre mi vida. Bueno, hay dos voluntades. Una voluntad general y una voluntad personal. Por ejemplo, la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea un pastor. Para otros a lo mejor va a ser que sea un médico, un abogado, un ingeniero, un misionero, no sé, lo que fuera. Esa es una voluntad personal. Pero está la voluntad general. La voluntad general es esta, por ejemplo, que todos acepten a Cristo. Y esta es la voluntad que Él me envió, dijo Jesús. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él sea salvo. Nuestra salvación. Pero también la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y aquí les quiero dar una clave, hermanos. Porque muchos dicen, yo quiero saber cuál es la voluntad para mi vida. Con quién me voy a casar, qué voy a hacer. Bueno, si vos no cumplís la voluntad general, ese incumplimiento a esa voluntad general va a empañar la voluntad personal para que vos lo puedan entender. Vos tenés que vivir en la voluntad de Dios y en su salvación, en su voluntad, buscar su voluntad para tu vida. Si alguien tiene prédica anterior, él lo va a poder hilar perfectamente con lo que hemos enseñado. Dice la Biblia, Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. La identidad y el distintivo básico de los hijos de Dios, según la Biblia, es la santidad. En todas las cartas los apóstoles se dirigen y se refieren a los creyentes como a los santos, a los santificados en Cristo Jesús. Queda claro entonces que la santidad es una esencia de la vida cristiana. Nadie puede decir, soy cristiano y no vive en una santidad. ¿Qué es y qué no es la santidad? Santidad básicamente significa, entre otras palabras según su contexto, en la etimología, miren qué interesante, significa apartado. ¿Verdad? Santo es apartado. Significa también sano. Esta es una palabra linda, sano, sano, de sanidad, de estar sano. Fíjate, apartado, sano y como resultado, bendecido, dice, los estudios que hice del concepto de santidad de los israelitas. Es ser apartado, lógicamente, por ejemplo, ellos el sábado guardan. ¿Qué pueblo guardaba el sábado? Entonces, eso era una identidad distintiva de ellos. No comían cerdo, no comían cierto tipo de alimentos, se circuncidaban. Ni una otra raza hacía eso y eso lo hacía ser distintivo de los demás. Se notaba que era un pueblo apartado, pero un pueblo sano. ¿Por qué sano? Porque Dios determinó, por ejemplo, reglas de higiene, reglas de sexualidad, reglas de alimentación en el Antiguo Testamento. Le dice qué comer, qué tipo de peces, qué tipo de animales comer, qué tipo de fruta, qué tipo de semilla. Le explica cómo van a ser sus relaciones sexuales. Le dice en qué periodo pueden, en qué no pueden. Cómo tiene que higienizarse el hombre y la mujer en su intimidad. Todo eso explica la Biblia. Consecuencia, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. Yo estoy leyendo algo interesantísimo del pueblo de Israel, pero no en un libro cristiano. Eso es lo que más me llamó la atención. Decía que había una epidemia en Egipto, en el Egipto antiguo, por culpa de las caries. Mire, tenían tantas caries los egipcios que dice que literalmente morían por tener los dientes descompuestos. Y yo pregunté a mi dentista cuando me fui, hace poco me persiguió ahí un dolor de diente y me fui a ver qué pasaba. Y me dijo, él, mira, este diente, esto a vos te ocurría hace 200 años, 100 años, tenía que quitar tu diente de cuajo. Y si llegaba a la raíz la infección, se iba a tu sangre y chau. Vos sabés la cantidad de gente que antes moría. Y ahí, espera un poco, le dije, yo quiero preguntarte algo. ¿Alguien puede morir por caries? Claro que puede, me dijo. La infección llega a la sangre. Entonces, decían que los egipcios tenían una alimentación tan mala, porque ellos fueron los que inventaron algo que a nosotros nos gusta mucho, pero que no hay que comer mucho, que son las facturas, ¿verdad? El hojaldre, el almíbar, el azúcar. Dice que desarrollaban en gran manera los egipcios y comían mucho y eso llenaba todos sus dientes por la falta de higiene. Y los judíos prácticamente no tenían problema de dientes, de caries, porque su tipo de alimentación hacía que ellos no tengan ese tipo de problema en sus dientes. Es impresionante cómo Dios guardó todo. Por ejemplo, el cáncer de útero entre la mujer hebrea era casi cero. El cáncer de próstata entre los hombres también, porque la circuncisión hacía que el hombre tenga más higiene en sus órganos íntimos y sus relaciones sean mucho más sanas. Las mujeres después de sus mensualidades tenían que lavarse en aguas que corren, dice, el reglamento era. Y eso hacía que no se estanque y no se ensucien las mujeres paganas, las mujeres de otro tipo de cultura de la época egipcia se lavaban, dice, en estanques. Y se imaginan lo que eso era después de varias personas estén en ese lugar. Entonces podemos ver cómo Dios cuidó a su pueblo integralmente. Por ejemplo, ellos decían, coman peces con escama y con aleta. Esos son peces que comen otros seres vivos. Y no coman peces que sin escama y sin aletas, porque esos son generalmente carroñeros. Entonces vemos cómo Dios cuida todas esas cosas. Es impresionante. Todo lo que el Señor acá en la Biblia habla integralmente del ser humano. La santidad es un estilo de vida que abarca mucho más allá de solamente ponerte una remera a Jesús, te ama, o decir, Dios te bendiga. Es algo mucho más profundo. Es una salud emocional. Por ejemplo, los judíos al terminar el Shabbat, el esposo tenía que estar con la esposa en la intimidad. Obligatoriamente, le gusta o no le gusta. ¿Por qué? Porque eso obligaba a la pareja a no estirar más de una semana cualquier pelea. Porque había que arreglarse ese sábado de tarde, ¿verdad? Entonces todo está propiciado a la plenitud del hombre. Todo lo que es santo está, tiene un enfoque, si vos lo miras de esta manera, a dar mucho goce al hombre, al ser humano, a la mujer. Mucha plenitud al hombre y a la mujer. Es muy interesante. Por eso dice bendecido, sano. Alguien especial, fíjense, alguien con propósitos, es tener identidad, es tener propósito y criterio firme con respecto a nuestra fe. Es vivir una vida con fundamentos, es ser distinto, atractivo, escuchen, y feliz. Atractivo, atractivo. Yo dije, ¿será que esto no significa como que te atrae la parte? No, no, atractivo, dice ahí. Un hombre santo, una mujer santa es atractiva, dice. Su personalidad, miren, los muchachos, vamos a ver. Cuando nosotros somos creyentes y tenemos una chica que no es creyente, enseguida la chica nota ya que algo nosotros tenemos que nos tiene los demás. Y por ahí te dicen el mejor piropo del mundo. Vos sos distinto a todos. Todos los otros unos patanes. Vos me tratan de otra manera, hablan otras cosas, ¿verdad? Llegar a mi corazón. Entonces el tipo ya empieza a tener más probabilidad, ¿verdad? Y viceversa también. Yo más de una vez le di así a un tipo acá. Ojalá que no hayan de eso aquí hoy esta noche, pero viene así. Dice, yo le conozco. Es terrible. Y después le encuentro. Dice, ¿qué hace por más que en su hora? Me quiero casarme. Y yo le dije, ¿por qué viene más? Y porque quiero casarme, quiero dejarme ir a la farra. Y yo sé que entre mi equipo no había encontrado una chica para mi esposa. Y vengo un poco a ver acá cómo está el tema de la oferta, me dice. Y yo le dije, ¿vos querés una mujer ideal? Sí, me dijo, una creyente. Dice, bueno, esa creyente también va a buscar un hombre ideal, le dije. Y no sé, ha fijado en vos posiblemente. Así que atendé bien. Y es cierto, es cierto. Ahora me preguntará una hermana pastora, ¿y por qué me tengo 40 años y estoy soltera todavía? Bueno, ese es otro tema, por lo menos consejería. Pero de verdad es que es una cosa medio... Porque Dios tiene preparado para vos a alguien, ¿sí? Sí. La otra estaba mirando una noticia que las grandes actrices y las famosas de Mi Moore y esos subnovios tienen 25 años menos. 30 años menos subnovios que ella. ¿Cierto o no? Y dice que da esperanza a las chicas, a lo mejor tu novio o mujer todavía no nació. Entonces, tenés esperanza todavía. Está bien. Esa es la esperanza, ¿verdad? Bueno. Pero ese es otro tema que tenemos que hablar en un congreso de solteros y solteras. Vamos a continuar. Dice, la santidad... Escuchen, gente, y créanme, si usted lo entiende lo van a saber. La santidad es la mejor manera de vivir. La santidad es vivir una vida práctica, práctica. La santidad es práctica. Libre de ataduras que nos esclavicen y nos dañan. Una persona santa no está atada a los vicios. No está atada a nada que le corrompa. No está atada a nada. En ningún área. En ningún área de su vida. En ningún área. Quiere que seamos libres en todas las áreas. En todo, cómo comemos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos divertimos. Todo, todo, todo tiene que ver con la santidad de Dios. Por ejemplo, por todo lo que he hablado recién, entonces es una garantía ser santo en ese contexto. Sanidad integral. Miren, la santidad es primero una posición. Esto tengo que, quiero que entiendan. Algunos dicen, ser santo es ser perfecto. Pero no. Yo me considero santo, pero no soy perfecto. Porque en primer lugar, la santidad es una posición. ¿Qué significa eso? Que todo creyente, por más cachafá que sea, dentro de los parámetros, no hay un cachafá en serio peligroso. Sino que un tipo con problema, un tipo con drama, un tipo que la está peleando, un tipo imperfecto. Pero es un hijo de Dios, por posición es santo. Porque el santo mora en él. Los corintios tienen un montón de problemas. Pero Pablo le dijo a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos. Entonces, por un lado, tu santidad es una posición. Pero, también es una posesión, de poseer, o un estilo de vida que marca nuestra conducta. La santidad es práctica. Es la consecuencia de un verdadero encuentro con Jesús. Y el resultado de una mente renovada y libre de fortalezas. Libre de argumentos y altivez del sistema al mundo. Yo ya he hablado mucho de este tema. Yo conozco gente que no es creyente y me quiere explicar por qué. Sepa, yo soy un tonto por ser creyente y él es un vivo por ser inconverso. Y mi vida denota muchísima más orden, muchísima más inteligencia, muchísima más disciplina. Y muchísima más plenitud que la de él. Pero él me quiere convencer que yo por ser creyente soy un tonto. Por tener un amigo imaginario. Hasta tienen verba. Pero el tipo es un tipo destrozado. Un tipo moralmente detestable. Pero él cree que está súper bien. Un capo. Un monstruo. Un monstruo, pero sin hablar irónica de un monstruo de feo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no. Yo su vida no quiero estar 10 minutos en sus zapatos. Por eso me quiero convencer que ese es el mejor estilo de vivir. ¿Verdad? Y no es así. No es así. Entonces, la Biblia dice en Romanos 12, 1 y 2 que no te conforme a este siglo. No te conforme a este mundo. No te conforme a los criterios de este mundo. Porque el mundo te lanza sus valores. El mundo te lanza sus criterios. Y están ahí. Son atractivos a nuestra naturaleza caída. Pero la Biblia dice no te conforme. Avivate, adelantate. Ponete un paso por delante. Y dice, sino que renueven su mente por la renovación de su entendimiento. Ay, cómo cuesta que entre esto en la cabeza muchas veces. Que realmente tiene que romperse algo en la mente. Tiene que romperse algo espiritual. Porque vos le hablas y parece que no entiende que te mira. Y vos le decís, cuida a tu familia. Cuida a tu vida. Cuida a tu trabajo. Cuida a tu cuerpo. Acercate a Dios. Disfruta de toda la bendición que Dios te dio. Y Dios mío. Y después le miras. Voy a hablar. Voy a hablar nomás ya. Por lo andato nomás ya. Y bueno. Y de repente es triste. Pero la Biblia dice que una fortaleza espiritual. No, tonta. La Biblia dice, no me acuerdo en qué parte. Dice que el pecado entontece al hombre. El pecado entontece porque le hace hacer cosas increíblemente torpes. Increíblemente torpes. Bueno. No quiero que nadie se me sienta así acusado. Quiero hablar de esta predica en amor. Dice, fíjense lo que dice la versión, una versión BLS. Dice, Biblia, lenguaje sencillo. Dice, por eso en Romano 12, 1 y 2. Por eso, hermanos míos. Ya que Dios es tan bueno con ustedes. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se debe adorarlo. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario. Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. También nos dice que nuestras armas no son, nuestras armas, nuestras milicias no son carnales. No podemos meter a la fuerza. Sino que es algo espiritual. Poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. Dice la palabra de Dios. Ahí estoy. Dice también la Biblia que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? Que tenemos que obedecer a Dios. Y si no entendemos, llevar en sujeción ese pensamiento a la palabra. Y desde ahí levantar un argumento que nos haga entender por qué la Biblia dice que tiene que ser así. Yo eso voy a hacer ahora en Salverse Quien Quiera. Voy a poner cuestiones que el mundo hoy, con mucho así de taquito, parece que lo elude o lo argumenta en contra. Y nosotros nos quedamos en Opsay de principios morales de la Biblia. Voy a explicar, voy a dar datos, voy a dar estadísticas del por qué nos están vendiendo una mentira. Una mentira. La santidad no es solo una vida moral. Mucha gente cree que por ser moralmente intachable es santo. No. Tampoco es una vida de disciplina espiritual. Sí, yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días. Hay que hacerlo, pero no es eso solamente. Estas son solo partes o son manifestaciones naturales de una vida santa. O sea, que porque soy santo, hago estas cosas. Pero con solo vivir esas cosas, no podemos decir que somos santos. Muchas creencias y religiones paganas también viven ese estilo de vida, moralmente intachable. Una disciplina espiritual tremenda. No son santos ante Dios porque la santidad, más que un estilo de vida, devota o religiosa, es la persona misma en Jesucristo. Sin Cristo no hay santidad. Tampoco la santidad es la copia del mundo con tinte cristiano. O santificar las cosas del mundo, como a veces hacemos. Para vivir una subcultura cristiana que no es más que una mala copia de lo que Satanás ya ha copiado de Dios. Vayan a digerir eso. Pero en serio es un poco, pero yo lo entendí. Lo repito. Tampoco la santidad es la copia del mundo con tinte cristiano. O santificar las cosas del mundo. De hecho, todo es de Dios, nada es de Satanás. Para vivir una subcultura cristiana que a eso es a lo que estamos más acostumbrados muchas veces. Que no es más que una mala copia de lo que Satanás ya ha copiado a Dios. Copiamos a lo que ya Satanás copió a Dios. ¿Por qué no nos vamos directamente a lo original? Es así, es así. Eso es lo que una vez dijo un ateo. Y tiene razón. Él dijo, mi drama no es con Dios, es con sus fans. Porque no hemos sabido amar en santidad. No hemos elegido como jueces. Y Jesús cuando predicaba, le amaban los perdidos. Y le aborrecían los religiosos. Hoy en día creemos que es radical es cuando vos predicás y los religiosos te aman y los perdidos te odian. ¿Verdad? Entonces tenemos que encontrar esa... Miren, es tremendo el amor. Yo me hago este ejercicio mental cuando me enojo con alguien. Y si fuera mi hijo, y ahí cambia mi perspectiva. De repente viene un joven ahí medio problemático de 20, 22, 23, 24, 25 años. Y viene a hablar conmigo. Una vez vino un joven acá. Me armó un escándalo de todo. Me maldijo de todo. Un lunes yo no estaba. Me llamó el guardia. Acá está gritando de todo. Hijo de tu madre. Escuchar ahí en el fondo. Y decirle, decirle que mañana le espero a tal hora. Pero dije yo, me le voy a agarrar a este mal educado que se cree para venir a una iglesia más desastre. Pero así le cité para ponerle su lugar. Y en un momento dado Dios me dijo, y si ese joven fuera milito de 22 años y no tiene papá, y va alterado y enojado, quien sabe por qué motivo, a buscar la ayuda de un pastor y nos puede manifestar lo que siente solamente con lo que recibió siempre con ira. Me cambió todo el panorama, hermano. Vine casi llorando. Orelos ya por delante. Y él vino y entró. Así con soberbia. Le dice, al guardia, fuera de broma, te dije, te digo, le dije, revisale si no tiene armas. Pues yo estaba ahí. Entro, que se me para seis metros, tres metros antes y me le dije, ¿qué hago? Y le revisó todo ahí contra la pared y pa, 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 pa. Y entró el tipo. Sí, entró. Y yo también vi sin irme para él. Dije, ¿estás más tranquilo, le dije? Sí, me dice. Y me empieza a contar su problema. Y mi hija que hablaba, yo le miraba, este es mi hijo. Su papá está en el cielo y está mirando a ver cómo un siervo de Dios le habla a su hijo, descarriado. Le habla con un amor, hermano. Que tipo terminó abrazándome y diciéndome, gracias, gracias por haberme tratado así. Tenía drogas, perdido. Y le dije, yo dije entre mí y le dije a él, yo tengo muchas ocupaciones. Yo estoy liderando gente que necesita ministrar a otros, pero yo a vos te voy a hacer un seguimiento especial. Venite conmigo. Yo te voy a visitar, vos vas a venir y yo te voy a discipular. Gracias, pastor, gracias, oramos. Me abrazó y se fue. Y al día siguiente me llamaron y me dijeron que se te iba el puente de la masa. Y se mató. Se suicidó. Me marcó, mi hermano. Yo no sé por qué tomó esa decisión. Porque aparentemente se fue con un amor. Me abrazó y se fue. Y yo le di toda la apertura desde que llegó. No sé. Pero la gente necesita oír el evangelio. Necesita que cada uno de nosotros seamos papás y cada una de estas mujeres sean mamás de gente más joven, de gente escarriada, que demostremos. Mira, trata de ser el mejor amigo del peor inconverso que puedas encontrar en tu vida. Voy a nombrarle a una mujer que era Teresa de Jesús. Dice que ella cuando llegó al convento, la madre superiora era horriblemente pesada. Y ella le odiaba y escuchó el amor de Cristo. Ella. Y Dios le habló, dice. Y le dijo, trátala a ella como a ti te gustaría que yo te trate a ti. Y ella empieza a tratar a la madre superiora con un amor, con un esto. Y en el fondo no le quería. Y dice que al año la madre superiora le dice, María, ¿qué es lo que tengo yo que tanto te gusta de mí? Porque ella le trató con tanto amor que la otra ya está, pensó que le caía en gracia. Esa es la santidad, mi hermano. Esa es la santidad. La santidad es renuncia. Renuncio a mi egoísmo para que otros sean bendecidos. Yo podría decir, yo también quiero farrear, yo también quiero divertirme, yo también quiero living la vida loca. Pero yo me voy a santificar por amor a mi Dios, por amor a mi Dios y por amor a los demás. Y en ese proceso yo soy bendecido. Y miren que lo soy, miren que lo soy. Ustedes hoy comprobaron que soy muy bendecido. Y ustedes también. Continuamos, mi hermano, tampoco la santidad, perdón. La Biblia dice que la santidad es libertad. Y la libertad, dice la Biblia, la libertad es conocer a una persona. Cristo dijo, la verdad os hará libres. Y Cristo dijo por él, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién fue Cristo? ¿Cómo vivió? Ahora el tema es, para vos quién realmente es Jesús, de verdad. ¿Qué me podés decir de Jesús? Si yo hablo contigo y te digo, ¿quién es Jesús para vos? ¿Cómo hablarías de Él? ¿Qué experiencia ya tuviste personalmente con Él? ¿Qué me podés decir de Él que le conozcas? ¿Podés decirme, yo le conozco a Él o me podés decir, yo sé mucho acerca de Él? Ahora, ¿por qué cuesta ser santo en el sentido práctico de la palabra? ¿Por qué cuesta tanto? A todos nos cuesta. Bueno, si nos cuesta ser santos o vivir como tales, es porque sencillamente no hemos aún conocido en su profundidad a Cristo. Pablo hacía 20 años se convirtió, escribió 14 libros de la Biblia, 3 años y medio en Arabia, el mismo Cristo dice que le enseñó, camino a Damasco, Jesús mismo le evangelizó, él tuvo, levantó muertos, hacía señales, milagros, prodigios, era un apóstol poderosísimo. Y 20 años después de aquella conversión, él le escribió a los filipenses diciendo que aún querría conocer mucho más de Cristo. Y que todo lo que él sabía antes de Cristo lo tenía como basura en comparación al conocimiento del Hijo de Dios. Y si ese apóstol dijo 20 años después, yo quiero conocer más a Cristo, ¿cuánto más voy yo? Eso suelo yo decir, en el cristianismo te pueden pasar muchas cosas y puedes morir de muchas cosas, pero de una cosa no te vas a morir como cristiano serio, no te vas a morir de aburrimiento. Hay demasiado que aprender y demasiado que dar. El cristiano aburrido es un cristiano que está en ese instante desatinado porque no podés estar aburrido con tantas cosas que tenemos para hacer y para aprender. Voy a adelantarme porque ya no tengo tiempo para todo. ¿La religión o la santidad? A ver, la religión está basada en qué hacer y qué no hacer. Está basada en normas. La santidad está basada en principios. Yo no necesito que, por ejemplo, mi mamá me diga o mi papá, mira mi hijo, cuando discuta con tu esposa no la vaya a desnucar. Yo no necesito que me digan eso. Puedo estar recontra nervioso y enojado con mi esposa, pero jamás la voy a matar. Pero hay hombres que no tienen problemas de matar. No es un principio. Y si no mata, díselo, me irá a la cárcel. Por eso no mata, díselo. Tiene más miedo. A mí, decía alguien, mira mi hijo, aprovechá que porque por una semana no va a ir a nadie de la cárcel que mata a su suegra. No le voy a matar. Yo me dice, por eso era una gran mujer, pero sí le odiase. O alguien que te haya hecho daño. A veces hasta puede decirle, quiero matar, pero es una expresión nomás. Pero si estamos hablando entre gente así, normal, el matar no es una opción para nosotros. Porque es un principio. ¿Sí o no? Es un principio. Entonces no es que está fundamental en el temor. Mi papá antes me daba la llave a los 18 años, ahí está mi papi, y me decía, acá está la llave de mi hijo. Si llegas a chocar, desgraciado, te voy a reventar. Escuchaste. Si llegas a andar, y me empezaba a llenar. Yo así, todo salía. Pero después cuando tenía 30 años, ya laburaba bien, ya estaba. Me decía, mi hijo, acá está el auto. Cuídate que no es mi hijo. Sí, papá, tranquilo. ¿Qué hora vuelvo, papá? Me voy a disponer. Ya no me decía más, no vaya, anda como loco. No cruce la luz roja. No vaya. No, porque ya era grande, pues. Y cuando yo chocaba, si chocaba, a los 18 años, Dios mío, tres días después todavía veía cómo tapar eso y que no se me pille. Papá, choqué. ¿Qué pasó ahí, ahí? Bueno, le llamaste a su diestalla, tranquilo. Yo no me siento. Porque ya somos amigos. Es como con los hijos. Por repente al niño, porque nos quiere entender, le da vara, hasta los 6, 7, 8 años. A los 18, 14 años. Yo le preguntaba a la hija de un amigo pastor. Le dije, fulanita, le dije. ¿Tu papá te da vara? Ya no. Antes. Me decía. 13 años, una señorita. Y su papá estaba ahí. ¿Y por qué te da vara? ¿Y por qué me portaba mal? Y ahora ya no te da más vara, no te portaba más mal. Sí me porto mal, pero ya no me da más vara. Ahora ya somos amigos. Ahora yo ya hablo con mi papá. Él me explica. Y yo también. Somos amigos. Qué lindo, ¿verdad? Yo quisiera ser amigo de mi hijo. Yo le digo a la amiguita, ¿verdad? Somos amigos. Le digo, ¿verdad? Y la otra vez me contó. Que esta me cuenta cosas. Así que un niño normalmente no va a querer contarle a su papá. Pero él me cuenta con mucha apertura. Y yo le, ah, sí, papito. ¿Y qué pasó? Y ahí establezco yo una relación de amistad. Para que él venga a pedirme consejo a mí, no a un vecino el día de mañana, ¿verdad? Entonces, con Dios tenemos que tener una relación de amistad. Está basado en principios. Es parte de vivir el reino de Dios. Es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Satanás tiene un sistema. El sistema al mundo. Jesús tiene un reino. El sistema está basado en métodos o fórmulas. El reino está basado en principios y en autoridad de un rey. O sea, de una persona que es Cristo. Vivir en pecado es vivir bajo la opresión de un espíritu inmundo, dice Efesios 2. El espíritu inmundo que ahora opera sobre los hijos de su obediencia. Eso es el mundo. Según este pasaje bíblico, el vivir en pecado o bajo el sistema al mundo es vivir bajo la influencia o dominio de este espíritu inmundo que se opone a Dios y a su voluntad. Ahora, ¿en qué consiste la santidad? Y voy a terminar rápido y ahora sí ya tengo que entrar en la recta final. Yo sé que hay gente que está recibiendo en su espíritu esta palabra. La santidad es practicidad. Es un estilo de vida sano. La enfermedad básicamente es contaminación. Cuando uno está enfermo, un virus entró en su organismo y contaminó su organismo. ¿Verdad? Y la salud es estar libre de contaminación, físicamente hablando. Ahora, la santidad está libre de contaminación espiritual, emocional, moral. Con respecto a esto, 1 Tessalonicense 5.23 dice en la versión NBI que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está interesado en toda la área de tu vida. Santidad es vivir en libertad. No en libertad de hacer lo que se quiere, sino más bien en hacer lo que conviene y disfrutarlo. Le dijo Juan el autista a Jesús, yo no te voy a bautizar a vos, vos tenés que bautizarme a mí. Y Jesús le da estas palabras que a mí me marcaron. Juan, conviene que cumplamos toda justicia. O sea que a mí me conviene hacer lo que Dios dice que hagamos. Mira, un joven, le suelo decir a los jóvenes, te van a ofrecer cigarrillos, por ejemplo. Fumá. Y van a decir, mira, quiero, tal vez esta me tienta, pero no me conviene. Conviene nomás que no contamine mi cuerpo. Vamos a mirar pornografía. Por ahí hasta podemos tener tentación de hacerlo porque tenemos ahí en la carne la concupiscencia, pero decido que no. ¿Por qué? Porque no me conviene a contaminar mi mente. Es muy difícil librarse de esa atadura. Me va a costar elegir la persona correcta para mi compañero o compañera. Me va a robar mi paz. Aún los inconversos llegan a enfermarse y hacer tratamiento para salir de esa adicción. ¿Para qué tengo que hacerlo? No hay necesidad. No me conviene. Y el joven dice, no lo hago, punto. Vamos a hacer esto, brujería. No, no. ¿Por qué? No me conviene. No puedo contaminar mi espíritu. No necesito. En la palabra de Dios tengo toda la respuesta que yo necesito en mi área espiritual. Es una decisión que lo tomo. ¿Cuál es el problema? Ni un problema no hay. Se puede. Perfectamente se puede. Es una decisión que tenemos que tomar. Volvemos entonces. Necesitamos renovar nuestra mente. Y este ejemplo yo ya puse varias veces. Cuando, por ejemplo, un niño que fue criado en la calle, que pobrecito no tiene, muchos de ellos literalmente nacieron y estuvieron en la calle a días de haber nacido y tienen 10 años y han vivido en la calle. Y yo les digo, yo ya traté con ese tipo de criaturas. Y yo me voy, no es que me fui, sino que traje una vez una oportunidad a unos niños para asearlos, para limpiarlos, para darle de dormir. Y era un desastre. Le metí en el baño y le dije, bueno, van a bañarse acá. Pero, hermano, dejé tres minutos el baño. Era un desastre. Y yo le decía, ah, chicos, por favor, que esto es caquillo. Después vino una persona que está acostumbrada. Y dijo, Fulento, basta. Vos, déjase. Y no le traten hasta mal. Me dijo, después vamos a ir tratándole a poco mejor. Porque ellos no entienden de otra manera. A mí me chocó eso. Pero era, funcionaba. Porque te estoy hablando que perjudicaban, quitar la tapa del inodoro, así. Perjuicio era. ¿Verdad? Deje eso, decía. Y el otro se asustaba. Y con el tiempo, y eso nos contamos mucha gente que está en los hogares de niños, ellos empiezan a recibir amor, empiezan a recibir abrazos. De repente ellos mismos en la nada, después seis meses de trabajo, te ven y te abrazan, por ejemplo. Nadie la abraza. Él va a pedir a los hijos, todo el mundo, no, 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 hasta el paradiso. Dice, no, no, todo el mundo, no. Y viven así. Y claro, entiendo también, ¿verdad? Y ellos no quieren comer con cubierto, no se quieren bañar, no quieren obedecer, no quieren estudiar. Pero a una persona normal, que nació en un hogar normal, le encantaría dormir en una cama, no en el piso, le encantaría hacer una necesidad en un baño, no en la calle, le encantaría comer con cubierto, no con la mano. Y hasta ver como una cosa así, ay, horrible sería vivir como ellos. Pero ellos, sin embargo, dicen, horrible sería vivir como los otros, todo así, limpito, vestido, porque es así como se criaron. Y mucha gente espiritualmente está así. Como yo le dije una vez a ese amigo que le dije, Emilio, me dijo, entre paréntesis, nomás me autopiropeo un poco, me dijo, 41 años tenés, me dijo, ¿estás a mitad ahí? Me dijo. Porque ellos estaban reventados. Y le dije, sí, yo no, yo soy pastor y vos sabés que yo no fumo, no tomo, no, 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 ando macaneando por ahí, no farreo. Me miró así. ¿Qué sentido que tiene tu vida? Y yo, yo me reía así, ¿verdad? Pero después pensé, pensé, un ratito, ¿vos me diste en serio, verdad? ¿Tú en serio, Emilio? No farrear, no chupar, no, esto, nada que, nada. Nada más, ¿qué sentido que tiene tu vida? Y yo me fui y me diste en eso. Y me puse en su lugar. Y realmente, ¿qué sentido que tenía mi vida? Para él, para mí tiene muchísimo sentido. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Me encanta, disfruto de mi vida. Es intensa, es fuerte. Tengo amigos, disfruto de la compañía de mis amigos, de mi amiga, de mi esposa, de mis hijos, de los proyectos de vida que tengo. Disfruto intensamente. Para mí no consigo una vida que no sea así. Y la historia ustedes saben, que antes de las personas que están bajo ese sistema, vienen a buscar consejos, vienen a buscar ayuda. Evidentemente no llena, porque no están preparados para eso, no están diseñados para eso. Así como la vaca no está preparada para comer pasta, ni vos para comer pasto, porque tenés una característica. Casi también el ser humano ha caído por culpa del pecado, pero no está preparado su alma para vivir en pecado. Produce mucho vacío. Produce una satisfacción muy profunda y mucho dolor. Y lo que Dios quiere hacer al fin y al cabo, a pedir nuestro estilo de vida, solamente guardarnos. guardarnos y tener plenitud de nuestra vida, que es lo que vale la pena realmente en este mundo. Amén, mi hermano querido. Verá que está sencillo y practico la palabra. Ahora, yo quiero hacer una cosa con ustedes, mi hermano. Miren, tengo 15 minutos. Y 15 minutos, vamos a tranquilizarnos, vamos a acelerar un poquito. Sé que algunas personas tienen que irse, pero algunos tienen auto y santo apurado. Yo era un hermano, él salió, todo así apurado, me voy a ir, cruzó, se subió en su auto y se fue. Llegó a su casa, prendió la tele. Estábamos todos así, todos londados. Algunos sí que salen tan rápido que el hermano que está adelante hablando revisa su billetera. Ombobuca, mi salón, se fue. Y dice, ¿será porque aquel no? Sí, pues parece que hizo así, corrió, se van todos como locos, locos. Llega a su casa y abre su computadora. Este va a laburar toda la noche. Mira su Facebook. Así va, está tranquilo. Tranquilo, 15 minutitos más. Ahora vamos a hacer algo. Miren que en las 7 menos 10 estamos orando. Oye, la Santa Cena. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Corintios. Ya, los chicos, por favor, hermanos y todos los muchachos. Vamos a tener un tiempo. Miren lo que dice. Vamos a hacer la Santa Cena en, dice en Primera de Corintios 11, 23. Yo voy a leer después de eso. Pero el 27 dice, ¿cómo tenemos que participar de la Santa Cena? Dice, de manera que cualquiera, dice el versículo 27, Primera de Corintios 11. De manera que cualquiera que comiere este pan que vamos a bendecir o viviera esta copa, el vino del Señor, indignamente, dice, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, dice, puede ser cada uno a sí mismo, cada uno. Y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, en pecado, sin arrepentimiento, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y qué consecuencia trae, dice el versículo 30, dice, por lo cual, por este motivo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, murieron. Literalmente ahí habla de que una persona cuando participa indignamente de la cena, se debilita en vez de fortalecerse. Esto es algo espiritual, miren, el pan es pan, bendecimos todo, sigue siendo pan. O sea, que la misma física te dice, el pan es pan. Yo sé que algunos creen que es literalmente en vino, se convierte en sangre, pero ¿cómo interpretamos los creyentes bíblicos? Que es físicamente pan y vino. Pero hay un tema, y la Biblia pues dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, lo que entendemos es que el Señor, espiritualmente hablando, nos dice que literalmente, al beber, aunque es pan y es vino, y salga pan y vino, y se digiere como tales, en el espíritu es su sangre. Si uno hace realmente con una actitud de fe, esta cena, fortalece espiritualmente al creyente para vivir en la gracia, porque por la gracia nos mantenemos en santidad. Entonces, si uno así, bueno, amén, tipo un aperitivo para abrir el apetito, voy a comer algo de eso, o de repente uno dice, bueno, voy a comer, amén. No, pero si uno tiene una, así, disierne, entiende, está ya ahí con su corazón prendido, y dice, Señor, como este pan, bebo este vino por tu gracia, por tu favor, soy salvo, Señor. Con este pan yo reconozco que mi pecado partió tu cuerpo en esa cruz, con esta sangre reconozco que tu sangre limpió mis pecados. Eso hace, Señor, que yo pueda estar en el cielo alguna vez, que hoy tenga una vida de propósito. Eso hace, Señor, que en mi eternidad yo tenga asegurada mi alma. Si eso es verdad, es algo demasiado glorioso. Y uno empieza a discernir y a entender el favor de Dios y come con fe. Y en el mundo espiritual empieza después, mañana, pues mañana empieza la realidad. Acá estamos en una burbuja, ahora, viene la realidad, mañana el día a día, la pelea. Yo sé que ustedes muchos tienen trabajos difíciles, ambientes difíciles, situaciones difíciles que tienen que lidiar. ¿Y cómo hago, Señor? ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, Dios le va a capacitar. Dios le va a dar la fuerza, a lo mejor para plantarse, a lo mejor para hablar con claridad, a lo mejor para sencillamente decir no. Y poder acercarte más a la voluntad general de Dios que es la santificación. Y a través de esa voluntad general, entender el propósito para tu vida. Amén, hermanos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, hermanos, todo lo que puedan, quiero que nos arrodillemos y entreguemos uno a uno nuestra causa a Dios. Señor, esto pequé, esto hice. Yo ya lo hice esta mañana, hermanos. Oren a Dios. Esto es algo privadísimo. Ahí, ahora, en este momento, cada uno está en su... Y hable con Dios. Pero nombre en su mente ahí los pecados. Diga, fui orgulloso, fui esto, fui lo otro. Porque el Espíritu va a ministrarle a usted. Y hablen con Dios. Y si te sentí acusado por el enemigo, yo quiero que hables también y digas que porque Dios te trajo aquí, estás aquí. Porque su gracia está aquí, Él te trajo para bendecirte y no permitas que te engañe. Y vos dirás, y mañana, no sé, pastor, mañana no sabemos ni si vamos a estar vivos todavía. No te preocupes mañana, preocupate por ahora. Hoy es el día, dice el Señor. Aleluya. Salmón. Salmón. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, oh Señor. Oh, busco tu amor, tu abrazo y tu perdón. Dino es el Señor, en su trono está. Hoy te coronar, oh Rey y reinas con poder. Señor, muchísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo en la cruz murió Vino es el Señor Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos clavadas por mí Me has lavado, oh Señor Conozco hoy Tu abrazo y tu perdón Vino es el Señor En su gran... Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Separación Restauración Las circunstancias No determinan tu realidad En cada momento difícil Siempre hay una salida La de aquel que determina y cambia El destino de tu familia Conócelo Más que vencedores Una iglesia viva en Cristo Jesús 17 No Es No 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 Gracias.